Pero algo extraño sucede ¡Oh! ¡Ahí está Teddy! ¡Voy a ratarlo! ¡Muajaja! ¡Jefa! ¡Jefa! ¡Sí! ¡Ahí está Teddy! ¡Hay que ratarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muajaja! ¡Oh! ¡Al oso Teddy lo han secuestrado! Y su casita sola ha quedado La bruja mala se lo ha llevado al oso Teddy Y no hay forma de que el toso Teddy pueda llamar a su amigo el hombre araña ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven para acá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Oso Teddy! ¡Tu amigo hará hombre araña! ¡Ya vendrá pronto! ¡Wow! ¡El hombre araña va a salvar a Teddy! ¡Wow! ¡Teddy! ¡Ahí va a rescatarte! ¡A la bruja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo rescató a Teddy! ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Teddy está nuevamente en su casa! ¡Gracias al hombre araña! ¡Gracias a hombre araña por rescatar a Teddy! ¡Dale la mano a Teddy! ¡Dale la mano a Teddy! ¡Wow! ¡Gracias a hombre araña! ¡Y Teddy y Iñaki bailan juntos! ¡Iñaki y hombre araña! ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Teddy denuelta a casa! ¡Y la brujita se volvió buena también! ¡Y bailaba! ¡Y el hombre araña le ayudó a que ella se vuelva buena! ¡Y también su amigo de la brujita bailaba! ¡Bailaban todos! ¡Y Teddy también bailaba! ¡Así todos se pusieron como amigos! ¡Y nunca más hicieron daño! ¡Despídanse chicos! ¡Chao!